Coloquios para el Camino Responsable en videoescucha Tu servidor Vicente Garza te presenta Las consecuencias del ecumenismo del Papa Francisco Punto 1 Francisco con aire de ecumenista consumado hace encuentros con miembros de otras religiones y creencias a sabiendas que los demás ministros o pastores o siamanes no cambian una letra de sus decides la única que pierde es la Iglesia Católica de Jesucristo conformada por el Pueblo de Dios Punto 2 Nuestros ministros que conforman el cuerpo eclesial de la Iglesia del Pueblo de Dios o de Jesucristo no tienen la caridad de decirle a Francisco que ese es su comportamiento dispersa a las ovejas todo por no afectar sus nombramientos actuales o futuros Punto 3 En lo personal asistí en dos ocasiones a una reunión ecuménica hecha en algunas plazas con motivo a la semana del acercamiento ecuménico por el Padre encargado de la arquidiócesis para tal fin en la que las asistentes por parte de las iglesias de los hermanos separados dio la impresión que su asistir era ganar ganar por su mayor cohesión y la nuestra por su falta de asistencia y la nuestra en la que las asistentes y la nuestra y la nuestra mccain la nuestra